Bueno O sea que hace un año ya a estas horas ya había nacido Miguel Yo nací hace 37 años Yo nací en... Lo bueno que Miguel me captó Yo nací un 29 de septiembre de 1986 a las 2 de la tarde A las 2? Si A las 4 Ahorita son las 3 Ahorita ya nací Ya había nacido Hace 37 años estaba haciendo así Ahorita me daba mi chichita así Estaba tomando así Huele No es que la vale Lujo Pierde En este día pues Yo creo que vamos a seguir Este es mi regalito que me regaló a Mica Me regaló Me regaló Mira, dígale Micaela Micaela, véjese pa'ca pues Si no, esta bueno tu regalo Son regalitos de ayer Me va a salir de ahí y me da vergüenza A ver que va a ver Que es un regalito sencillo Que es de ayer Pero a ella le puede dar vergüenza Ay, no te vas a perder No sé Una de mis toallas, véjese Como adivinó Doña Micaela que él no tiene toallas La misma usa No Miguel La misma, es cierto Así de así visto yo en tu cuarto Si es una Dígale a Doña Mica como averjó Que ya no tenía toallas Bueno, yo creo que hoy ha sido un día lleno de sorpresas para Miguel, verdad Siempre he dicho, verdad, que Dios te bendiga Miguel Muchas gracias Que Dios te conceda muchos más años de vida, verdad Y que te regalen muchos más hijos, verdad Porque ya cuando tenemos abuelitos Más de algún hijo le va a agarrar la mano a uno, verdad Y más de algún hijo le va a pegar una patada a uno, verdad En la vida hay de todo, 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 de todo Ahí sí que Ahí estamos Papi dijo Dijo Ahí sí Ah, pero Más que todo yo ahí ya nervioso también Ahí se me traba la lengua de los nervios también, verdad Se me traba nervios Ajá, entonces Entonces Están jugando Sí Verdad Entonces Hay una sorpresa para Miguel, verdad Hubo una sorpresa, verdad Hubo almuerzo Hubo yumbito, tortillitas, verdad Gallina criolla Y sorpresa En la mañana Verdad que sí Hay una sorpresa Ah sí, una sorpresa de la mañana me dieron una sorpresa Me dieron una sorpresa de despertada 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 Me dieron una sorpresa aquí Sólo que ahí faltaba ave y el hilo Ah sí, sí me va a faltar Nos dio sueño, ni sabés Pues No sé si le tapamos los ojos a Miguel Para que no mire ahí la sorpresa Sí Sería bien Ya lo tapamos Bueno, tápenme Hay un calzoncillo ahí, por favor Un calzoncillo, ni nada Un calzoncillo, ni nada Un calzoncillo Un calzoncillo Me voy a quitar la camisa yo para... Como huele No, 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 no No, no, no Como ya no me bañé, voy a ver Un calzoncillo 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 Ay, ya Miguel Qué bueno que... Mejor una talla uvea que le caiga toda la cola Me voy a estar choco así, lo voy a ver Ya es mi hijo Es Dios mi abuelo ya no es Es Dios mi abuelo Esa que es una sorpresa para mí Sí O sea que no te imaginabas el almuerzo No, la verdad que... No me imaginaba Y si de que... También una... Muchas gracias a doña Aquila Porque... Pues invité a los huidos para... Allá yo... Agusando un poquito de la confianza Pero... Pero... Quiera que no pues con Roma... Eh... Dairi, Luchi... Eh... Tenemos ya años de conocernos va Años de conocernos pues si... Pues... Ellos me dijeron Venga pues venga pues no hay ningún problema va Y pues muchas gracias a los huidos Porque pues... Se hizo la bulla pues Y a doña Hina... A doña Hina... A doña Hina... A Cleidy que puso la gallina... A... No se que... Cuantas gallinas pusieron... Yo puse una... Entonces... Muchas gracias por el... Por el amorcito... La verdad que estuvo muy rico todo... Muy muy... Muy especial todo... Eh... 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 Vamos... Ya trajeron el... El... El rapito... Pues yo aquí voy a hacer... Eh... Algo nunca antes visto... Verdad... Ajá... Voy a hacer que... Aquí Miguel desaparezca... Y por un momento se olvide de todos sus problemas... Y de todos sus... Y cuando va a... A... Aparecer va a aparecer... Nuevo... No... En otro lado... En el otro mundo... Ajá... Tan pura lata... Al quitar... Al quitar este trapo... Verdad... Va a aparecer mi mano... Para pegarle aquí... Una vez que aparezca... Y una vez... Al más allá... Allá con San Pedro... Ah... Bueno... Entonces... Le vas a tapar los... Los de... Teculote a Miguel... Los ojitos... Chiquito... Va a abrir... Espera... Me vas a ahogar mi cabeza... Porque así lo pidió la suscritora... Verdad... Así lo pidió... Que le dieramos una sorpresa... Verdad... Ajá... Ahí estaba... ¿Cuántos dedos tenemos aquí? Cinco... Ya está viendo... Está viendo... Ya está viendo... ¿Cuántos dedos tenemos aquí? Cinco... ¿Cuántos dedos? Me está preguntando que tiene la mano... Cinco... Ahí sí... Ahí queda... Ahí queda... Ahí queda... Vámonos... 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 Llevémonos la sorpresa... Nosotros... Lo vamos a... Ahí... Lo dejamos ahí... Jejeje... Lo dejamos ahí... Amarrados los ojos... Esa es mi sorpresa para mí... Puedo decir... ¿Qué ojos que tengo yo? Voy a decir... Para mí también... Mi sorpresa... Espérate Miguel... Ahorita lo están bajando ahí... Si... Lo que pasa es que es grande y... Es carro... Si... Ya lo dije... Lo siento mucho... Pero es un pelucho... Es una moto... Es un... Ellos están bajando del carro ahorita... Bueno amiga... Parece que es algo... Algo... Bueno... A petición de la suscriptora... Verdad... Muchas gracias... Yo creo que se puede ver ahí... Verdad... El regalo... Si no pues... Se puede... Un poquito más para atrás... Verdad... La cámara... Para que nos capte... Capte bien el regalo... Ajá... De allá... De allá... Ahorita... Este... Entonces... Verdad... Espero de que te vaya... A gustar... Miguel... Ajá... Espero de que... Que esté contigo toda la vida... Verdad... Trae tu mano... Ajá... Agarrale la mano... Es una... Una muchacha muy linda... Ese eres tú... Ajá... Eres tú... Dime Miguel... No... Miguel... No... Es que le iba a dar la mano de la mina... Pero que eso se iba a ver... Se iba a ver muy feo... Ay... Entonces... Miguel... Yo te voy... Que crees que sea Miguel... Un carro... Una modelo... Una corona... Una gallo... Si es una gallo... Cabrito... Cabrito... Que sea cabrito... Te acabo... Bueno... Yo le voy a... Estapar los ojos a Miguel... Para que vea... La sorpresa que... La sustentora... Pues... Eh... Si... Porque ya me duelen mis ojos... No miras... No... Si... Que... Que te guste... Pero... Entonces te voy a tapar los ojos... Mi Dios... Es fácil... Es fácil... Es fácil... No te vas a asustar... No... Sorpresa... Abri los ojos... Te conozco... Ya... Puedes abrir... Los ojitos... Los ojitos... Los milones... No, uno, dos... Sorpresas... Ah... Un pastel... ¡Sorpresa! Muchas gracias a la suscriptora Yoli ¿Me di mi amor? Ah, me di mi amor Andaba a morar, ahí va Entonces lo van a hacer Aquí Doña Gina nos va a ayudar Para que partan los esteles Y los estapes o las chicas también Voy a mencionar Yoli de California Para los dos pastelitos acá, Miguel Y que te cantemos el Happy Baby Pero hay que poner las velitas Aquí las tenemos 87 años ¿Me los cambiaron? Mira, 73 años Mira Es cierto No me simpatizan Bueno, me los cambiaron Porque yo compré 37 años Pero aquí está 73 años Muchas gracias a la señora Yoli Muchas gracias a la señora Yoli A la señora Yoli Muchas gracias, que Dios me la bendiga La verdad que A pesar de tantos malos comentarios A veces es bueno recibir Una sorpresa Como les digo Hoy recibió una sorpresa Jaimito, Mirna Y en este tiempo yo Entonces muchas gracias Pues la felicidad Que está conmigo Porque pues Estoy celebrando Compaños con mi hija Que es bien importante Así como con ustedes Con el grupo Ah, doña Mica Es doña Mica Era también Con el cuchillo Ajá Hola, mirá Siempre gracias Yo por eso le preguntaba a Miguel Miguel ¿Qué clase de pastel te gusta? Le digo yo Y él me dice Pues de fruta Entonces Para que sea grado de Elba Porque hoy es el día de Elba Yo creo que Cuando uno cumple años No importa Si son 87 años Uno muy contento Mayormente Que ahorita Se siente muy contento Que al lado de él Está su niña Ajá Su Rubí Su Rubí Yo así le Ella se llama Adriana Hay muchas personas Cuando yo pongo Rubí ¿Quién será Rubí? No, no Es así Se llama Adriana Rubí Pero yo le pongo ¿Cómo te llamas? ¿Decí cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Adriana Rubí ¿Qué más? ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre completo? ¿Cuál es? Adriana Rubí Para hacer colegas Ah, está bien Tremenda Y ahí está ¿De qué pastel quieres? ¿De qué? ¿De fresa? ¿De qué? De fresa Ah, va Aquí están los numeritos Muchas gracias A la señora Y la verdad Que en la mañana Pues me salieron Las lágrimas Porque Pues han pasado Muchas cosas Muchas cosas Y la verdad Que Que Y la verdad Y la verdad Y la verdad Gracias.